Música Amame Señor, quiero recibir Ese gran amor que es para mí Ven tú sobre mí, hazme al fin sentir Mucha vida, dulce vida en ti, Señor Ven y ámame, ven y ámame Quiero recibir todo tu amor Ven y ámame, ven y ámame Te abro al fin las puertas de mi corazón Música 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 María, llena de gracia y consuelo, ven a caminar con el pueblo, nuestra Madre eres tú. María, llena de gracia y consuelo, ven a caminar con el pueblo, nuestra Madre eres tú. Madre del Señor, Madre del Salvador, María, llena de gracia y consuelo, ven a caminar con el pueblo, nuestra Madre eres tú. María, llena de gracia y consuelo, ven a caminar con el pueblo, nuestra Madre eres tú. María, llena de gracia y consuelo, ven a caminar con el pueblo, nuestra Madre eres tú. María, llena de gracia y consuelo, ven a caminar con el pueblo, nuestra Madre eres tú. María, llena de gracia y consuelo, ven a caminar con el pueblo, nuestra Madre eres tú. María, llena de gracia y consuelo, ven a caminar con el pueblo, nuestra Madre eres tú. Yo quiero nacer del Espíritu, yo quiero nacer de nuevo, oh Señor. Yo quiero nacer del agua, yo quiero nacer del Espíritu, yo quiero nacer de nuevo, oh Señor. Oh Señor, yo quiero nacer del agua, yo quiero nacer del Espíritu, yo quiero nacer de nuevo, oh Señor. Amén. Amén.